Descubre una forma económica, fácil, segura y rentable de invertir en finca raíz. Invertir en finca raíz ha sido durante mucho tiempo una opción atractiva para quienes buscan generar ingresos pasivos y asegurar su patrimonio. Sin embargo, muchas personas pueden sentir que la inversión en este activo está fuera de su alcance debido a los altos costos iniciales. Pero y si te dijéramos que existe una forma económica, fácil, rentable de invertir en finca raíz, pues te voy a presentar una oportunidad única de adquirir lotes campestres en Carmen de Apicalá, donde con tan solo un millón de pesos puedes separar un lote campestre y pagarlo por dos años sin pagar intereses. Un millón de pesos es un ingreso que todas las personas pueden tener. Con tan solo un millón de pesos puedes asegurar un lote campestre y comenzar a construir tu patrimonio familiar. Esta cantidad parece modesta comparado con los otros típicos costos de inversión en bienes raíces, pero te brinda la llave de entrada a un mercado que históricamente ha demostrado ser sólido y rentable. Porque con pagos cómodos, sin intereses, facilidad y seguridad financiera, la oportunidad de separar tu lote campestre y pagarlo por dos años sin intereses representa una solución efectiva financiera muy buena para los inversionistas. ¿Vale? Entonces, no habrán cargos adicionales, tienes un control sobre tu inversión y aparte hay un potencial de valorización, rentabilidad a largo plazo y el mercado de bienes raíces en Carmen de Apicalá es altamente prometedor y con un gran potencial de valorización a largo plazo. En esta zona contamos con un atractivo crecimiento turístico y una demanda creciente de lotes campestre, lo cual puede traducirse en un aumento del valor de tu propiedad con el paso de los años. Esta rentabilidad a largo plazo es una de las principales razones por las que invertir en finca raíz en esta área es una decisión inteligente. Adicional a esto es un refugio para ti, para tu familia, donde puedes encontrar beneficios emocionales, calidad de vida y adquirir un lote campestre en Carmen de Apicalá también representa una inversión para tener la casa de tus sueños, para desconectarte de la ciudad y disfrutar de momentos inolvidables con tus familiares y seres queridos. Esta experiencia es una experiencia única con muchos beneficios. Te invito a que me llames, a mi contacto y te explico cómo es esta inversión.